Si te gusta escuchar tu chupada Eeeh, ¿y cómo era el panorama del torpedo? Acá se quedaba en la puerta de casa y bueno, el panorama todo, el torpeo todo ¿Pero qué es el torpeo? ¿El helado? ¿Qué es un torpeo? El torpeo es el tren donde vos cambias a la presura, frío, calor, un, dos, tres... ¿Me jodés que se llevaban todo eso? ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene como un coso buena espacial arriba, no? No tiene nada, no es toda pelada ¿Pero tenía eso? No, estaba buena, pero igual me dieron el móvil grande, ese es el móvil chico ¿El móvil grande? ¿De una sirena? O sea, ¿cuál quiere que... Tirame la sirena de Vigris, ¿o no? O sea... Escuchame... Si tú... Si tú... Si tú... Si tú...